No te la puedo creer La verdad es que estoy con maliza, boludo Uh, ¿qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda los Raiders? Bienvenidos una vez más a una nueva observación diaria Aquí en Quiles Hola, como siempre El Rayman, bro, el Rayman Vlogs ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? ¿Todo acá cerca? Siempre todos los martes 8 de la noche en una nueva observación diaria Y como siempre, el chimichurri que les gusta a ustedes en los videos Un poco de humor que trato de meterles con memes para hacerlos reír Ya que es la intención de los videos Para olvidarnos un poco de nuestras tareas diarias De nuestro trabajo, nuestro día a día, nuestra monotonía Sí Como siempre los invito a que me sigan en mis redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, el Twitter de Instagram Y a los canales de difusión que están en la descripción del video Canal de difusión de Instagram y canal de difusión de Whatsapp Como siempre te invito a que me sigas acá en Youtube A que comentes, a que des like Que ello, ello Que eso ayuda una banda, loco Copate Dejame ese rico like, ese rico comentario que los repondo Al 99,9% Me he olvidado de contarte que no sé si viste el video anterior Una colaboración junto a Mac Meets Motoblog Sí, él subió su video hace un par de semanas ya Y yo subí lo que grabé esa noche con él La verdad que los dos videos quedaron riqui riqui riquón Te invito a que los veas, te dejo la miniatura Búscalo en la sección de videos y lo vas a encontrar Creo que lo subí, si no me falla la nombre del viernes pasado Y no te molesto más, te dejo con la observación diaria Y nada, como siempre, gracias por estar ahí Perdón por tan poco Y gracias por tanto gente Vamos con el video Te mandaron franuido y te el toné No mames, que asco No, mentira Mira si te mandan a mandar eso No existe ¿Sabes lo que es el Visteltoné? ¿Qué? ¿Sabes lo que es el Visteltoné? La carne Si, si, nada ¿Dónde es? Buenas noches Franuido y Visteltoné ¿Te imaginas? Venga, a mi me gusta el Visteltoné Tranqui Domingo 10 de la noche El tipo caldeando Rico Me parece comer mic ya, boludo Qué bajón vomitar, guacho Si habré vomitado 3 veces en mi vida es mucho, boludo Detesto vomitar No, no, no podés ponerle ese cartel al colectivo Dice Dale a fondo ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que es el límite de la ciudad? Lo que usted diga señor cartel No, no Yo en mi meto Si lo tengo Me puse Emeto No, me di cuenta Te voy a matar No, me roban Me cagué todo en serio Me di cuenta Es más, lo grabé Lo grabé Sin intentar robar Así lo publicás La pelotuda de mi Que dijo Me vengo Estoy saliendo de la casa de mi amigo Se la estoy cuidando Y nada, conozco a la vecina Porque voy siempre, hay buena banda Y una vez la asusté así Y me la devolvió Me la devolvió Mi susto fue real La c**a de tu hermana Que c**a me hiciste dar La c**a tuya Noelia Error en la llamada Que? Me quedé como WTF? What? Hola Hola Hola, Juan Estoy bien Tu timbre me dijo que no se WIFI Dijo No te conecto? No Listo che Buenas noches Buenas noches Hasta luego Ahora los timbres te hablan solos Ah Yo toqué el timbre Y el timbre dijo Pará flaco no tengo WIFI Déjame rompá la bola No me jodas Nooo No te la puedo creer Mira vos Mira vos Mira vos Nooooo Nooooo La concha de tu hermana, no me ve que estoy con baliza Que chabón Lo venía viendo en el espejo, boludo Digo, bueno, le veo giro ¿Me quiere pasar por izquierda, boludo? Estoy sin embrague, boludo Estoy yendo en primera para no tirar cambios y romper la caja No, boludo, no saben lo que significan las balizas Dejate de joder, boludo Estoy yendo despacito al costado No juega nadie y te cruzas un p***o igual No, no me falta, boludo Que me choquen justo en esa esquina, boludo En esa esquina me chocaron hace unos años Ah, boludo, ¿dónde estás mirando? No, no te podés confiar, boludo Yo veía que se estaba mandando Bueno, va a esperar a que yo pase Nunca una levantadita de mano Como diciendo, disculpa Ah, veo que acá hacen lo que quieren Pasan el rajo Uh, ¿qué pasó? Oh, la p***a lor ¿Se puede pasar? Ah, listo Gracias Normal Pinchó Pinchó Se le rompió algo Yo te juro pensé que había chocado Imaginate Doblás, repatrullé Era un auto en el medio Vi una bolsa No sé qué era Y dije No, joder Me cae alguien tirado Por suerte No era ninguna desgracia No entiendo No entiendo Por qué me quiere dejar pasar En un túnel No entiendo No entiendo Por qué tampoco frenó Tanto ahí Con esos Productores de velocidad Que A mi moto Los paso si nomás A un auto Ni siquiera le afecta No, amigo Te agradezco Por la buena onda La buena intención No me estás haciendo un favor Me estoy arriesgando Me estoy cruzando Me estoy cruzando Adelante tuyo Tengo que inclinar más la moto Y bueno Y bueno, vení Mandó un saludo Mandó un saludo Saludo por aquí Mando un saludo Para los pies de Rato y Voy ¿Pero de dónde? De acá De Bajetet Eso Vamos, che Suscribanse Suscribanse RIDERMAN BLOCK RIDERMAN BLOCK Dale una descarga Al amigo ahí Ya que